Hola, buenas. Mi nombre es Mario Farfani, soy el Mago Farfani y les quiero comentar mi apreciación respecto a la imagen, a la vestimenta. Yo siempre vestido un poquito más arriba de lo que es el común de la gente. Averigo con anterioridad en el evento qué tipo de público va a ir, cómo va a ir vestido. Si es un evento muy informal, yo vestido solamente de manera un poquito más arriba, es decir, semi-informal. Por ejemplo, como estoy ahora con una polera, quizá a lo mejor una camisa en vez de la polera, y con una chaqueta, de tal manera de dar una pequeña distinción a mi vestimenta en relación al público. Si me dicen que es un evento informal, voy así como les acabo de comentar. Si me dicen que es un evento semi-informal, voy vestido yo de manera formal. Y si es un evento muy formal, yo también voy vestido de manera muy formal, pero a lo mejor hago una distinción con la chaqueta, me pongo una chaqueta que tenga un brillante en la solapa, una omita o una corbatín que me dé una distinción en el evento. Eso es lo que yo hago en los eventos. Ahora bien, el tema también es importante a la hora de presentarse con el cliente. Por ejemplo, ahora mismo voy a una reunión de trabajo, voy a ver el salón de eventos y voy vestido de manera semi-informal, para que esa primera imagen que el cliente tenga de mí también sea positiva. Siempre trato de que, en cuanto a la combinación de colores o al estilo de vestimenta que tú tengas, por lo menos yo siempre trato de proyectar que la mujer, por ejemplo, que me vea en el escenario le parezca yo atractivo, que sea deseable, y que el hombre que también me esté viendo quiera ser mi amigo. Esos son como los tips que yo les podría dar. Ahora bien, el tema, por ejemplo, de los zapatos. Yo siempre utilizo zapatos de charol, cosa de que los pueda limpiar con mucha facilidad. Y volviendo al tema anterior, el peinado, la barba, todo eso tiene que ir acorde obviamente a tu personalidad, pero siempre que se vea un cuidado detrás de aquello. Eso es amigos, que estén muy bien y nos vemos en otra oportunidad. Chau, chau. Hola amigos de Pasto Magic, bienvenidos a este quinto, quinto, quinto capítulo de Profección Mago. Soy Germán Araciniegas y como siempre me acompaña desde Chile nuestro amigo venezolano Neo Rincón. ¿Cómo vas, Neo? Bien, bien, amigo, súper contento. Gracias por su participación, gracias por sus comentarios, y eso nos motiva a nosotros a seguir haciendo más contenido. Sugieran contenido, siempre le vamos a pedir eso. Sugieran contenido, ya nos han sugerido varios, los tenemos anotados, no se preocupen. Sí, 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 está buenísimo, está buenísimo. Neo, hoy vamos a hablar de algo muy importante, muy importante, que es cómo debemos vestirnos. Cómo debe vestirse un mago profesional, no profesional, como sea, cómo debe vestirse un mago, Neo. Y es muy importante, ¿por qué es importante? Porque es la primera impresión, es lo primero que la público ve, lo primero que otra persona ve de uno, sin que uno hable, ya está viendo cómo te vistes. Es muy importante, y hoy vamos, hoy tenemos un montón de tips, no sabemos cuánto va a durar esto. Sí, esperemos. Un montón de tips. Tenemos anotados cinco, ¿ok? O sea, tenemos anotados cinco. Son cinco consejos muy puntuales, pero vamos a ver cómo se da todo esto. Ya nos conocen, así que vamos a ver. Muy bien, Neo. Entonces comenzamos con un comentario del video pasado rápidamente. Que se lo agradecemos mucho a Fernando Porcarelli. Está largo, pueden verlo en el video pasado, pero el final dice lo siguiente, porque es del elevator speech. Recuerden que lo más importante, y que siempre debemos de estar claros, es que en un principio no estamos vendiendo, sino despertando el interés, la curiosidad y el deseo de saber más. Tenemos que lograr que esas personas se vayan pensando que puede ser útil para ellos y que puede que sea diferente a los demás. Sí, hablamos acerca de beneficios, sí. Muy buen aporte, y es precisamente eso, despertar el interés, la curiosidad, que quieran saber más. Y es un show vendido, prácticamente. De hecho, lo que dice, rapito, lo que dice Fernando allí, pues, resume la idea, pues, ¿no? Que no es solamente hablar de ti, de ti, de ti, de ti, sino también hablar del beneficio que le traería al cliente si te contratara. Así que, Fernando, gracias por ese comentario, porque resume básicamente lo que es el elevator speech. Bien, 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 bien. Y en este capítulo, que es un poco sensible, digamos, de cómo debemos vestirnos y demás, vamos a dar consejos de experiencia nuestra, de cosas que hemos leído, gente externa que nos ha dado muchos consejos, quisiéramos que participen mucho, porque sí nos interesa saber y nos gustaría un debate interesante acerca del tema. Estas son ideas como todo esto que se llama Profesión Mago. Entonces, para hablar de consejos de vestimenta, que nosotros no es que estemos ahorita súper vestidos, además, ¿no? ¿Cómo era? Hablemos un poco de contexto, Neo. Mira que antes, digamos, si nos vamos por la historia de los magos siempre, desde, digamos, Robert Udán, desde que estábamos en los teatros y demás, nos hemos vestido como de la misma forma. Casi siempre es muy elegante, un frac muy bonito, entallado, muy chévere, casi todos. Y hoy en día vemos que es casi que lo contrario. Hoy vemos magos de todo tipo, con todo tipo de vestimenta, desde el tipo de calle hasta gente que sigue siendo muy, muy, muy elegante. Lo pueden ver en Netflix. Prenden Netflix y ven a Justin Wilman, que es un tipo que está súper callejero. Normal. Sí, o ven a DMC, DMC que está, pero como un lord inglés, o sea, perfecto con su ropa. Pero hay un punto medio, que es a lo que yo quiero hacer referencia aquí. Y es, ahí como en la tendencia, creo yo, que hubo como una parte donde cambió, y es en Doug Henning. Ok. Sí, sí. El mago hippie, ¿qué le decían? Muy hippie, con sus colores, con su vestimenta extraña, no sé, él nada de frac, cero elegante. Se sentaba en el piso a pedir las cruzadas, muy bueno. Sí, increíble. Y vean los especialistas, están ahí en YouTube. Después vino David Copperfield también, que él tampoco era el tipo elegante, sino todo lo contrario. Se viste muy, muy, muy con su camisa, ¿no? Ya es como una marca, y de ahí para allá marcó una tendencia. Y llegó también David Blaine, David Blaine que ya se fue casi que al extremo de casi que no usarlo, sino una camiseta, un jean, y estamos. Exacto. Claro, pero así, pero perdón. No, en todos ellos uno se da cuenta de algo, como que la forma en la que vestían obedecía más o menos a la magia que hacían o a cómo eran ellos, ¿ok? Pero ese puntito lo vamos a tocar más adelante, pero es bueno que lo tengamos allí como que pausado para que lo tengan en cuenta. Exacto, pero es un poquito de contexto que es lo que queremos poner ahorita. Entonces, Neo, eso, bueno, queremos ver cómo te vistes tú, por ejemplo. Cuéntanos un poquito cómo te vistes y por qué. Ok, yo me he visto a ver, yo al principio me vestía con una chaquetita de pana, imagínate, uy, súper pesada, no es que sea malo que usar pana, pero era como que muy pesada, una polera, una franela, una camiseta, no sé cómo lo llamen, y ya, unos pantalones. En fin, era el proceso en el cual me estaba buscando hasta que después decidí adoptar un color y adopté con un color que siempre me ha gustado que es el morado y con eso me hice un chalequito, ¿ok? Y el resto de negro. El chaleco es morado y el resto es de negro, ¿ok? Eso con la intención de no llamar, que mi vestuario no llamara mucho la atención, o sea, por eso es lo que yo quería, no quería que mi vestuario fuese llamativo, así que adopté el color y procuré usarlo siempre en todos mis shows. Así incluso no usar el chaleco morado, trataba de utilizar siempre el que estuviese presente el color, por eso es que lo escogí, para que la gente llegara a un punto en el que me asociara con el color morado, ¿ok? Entonces eso es, y además es una ropa muy cómoda, yo soy muy relajado cuando trabajo con niños y en general soy muy suelto con la gente, no soy muy, no soy estirado, cada quien tiene su estilo, pero en mi hora es muy así desprendido y relajado, entonces como que va muy de la mano. El utilizar ese tipo de chalequitos que lo utilizan muchísimos magos, te da movilidad y te relaja para trabajar con el público, pero eso ya depende de cada quien. En tu caso, ¿cuál es la ropa que tú has utilizado? Yo para el escenario me pongo, casi siempre voy con unos jeans negros, una camisa negra, con unos tenis que son negros completamente, no parecen tenis, pero son tenis por pura comodidad, a mí me encantan, y me pongo una chaqueta gris o ahorita tengo una azul también clara y con un pinchito acá que me parece un detallito que me gusta, no es tan llamativo que digamos, pero pues también la intención mía no es que sea tan llamativo, sino que simplemente, bueno, miren aquí que está el mago. Claro, exacto. Es la intención con mi vestimenta y que se vea bien, o sea, no que me vea ni muy elegante ni muy clásico porque no soy ese tipo de mago, ni tampoco que me vea muy relajado y muy fresco porque tampoco, o sea, yo estoy como en un punto medio porque yo sé en el público al que me muevo, ¿no? Los pantalones que usa son jeans. Son jeans negros, son jeans, o sea, tela de jeans y son tipo, ¿cómo son los que? Es que sabes que se dice, son los skinny que son los apretaditos, apretaditos, están los slim fit que son como que los que utilizamos casi todos, esos ya, y están los otros que son súper anchos y que tienen muchos pliegues. Si tiene muchos pliegues, evitarlo, cuenta los pliegues, si tiene más de cinco, ya, piensa que quizás necesitas una u otra u otro estilo de pantalón, o simplemente una talla menos, ok, fila con eso. O tienes que justificarlo de alguna forma, ¿no? O tienes que justificarlo, exacto. Entonces, así nos vestimos, mira que, entonces, ahora tú tienes algo muy interesante y son cinco tips, aquí en adelante se viene la información lápiz y papel, señores, porque vienen cinco tips para elegir tu vestuario, para ver si tu vestuario es el que tienes ahorita como el adecuado, son consejos, son consejos con mucho cariño para ustedes. Neo, te escuchamos. Tip número uno, tu forma de hacer magia va de la mano con tu vestimenta, ya lo habíamos comentado, ok, tienes que evaluarte, ver más o menos qué es lo que quieres hacer tú, con quién vas a trabajar tú, cuál es tu estilo, cómo te sientes cómodo tú, y en base a eso, tú vas a escoger una, tú vas a trabajar tu vestimenta, sea lo que sea que selecciones, asegúrate que vaya de la mano con tu magia, porque entonces puede pasar, bueno, y no está malo, ojo, todo lo que estamos diciendo aquí, todo es susceptible a, hay excepciones obviamente, ok, estas son reglas muy generales, ténganlo por favor, coloquen, no mira, yo utilizo esto, o yo soy una excepción, o no la soy, o estoy de acuerdo, o no estoy de acuerdo, pero bueno, tu forma de hacer magia va de la mano con tu vestimenta, en mi caso, cito mi ejemplo, mi forma es muy relajada, muy cómoda, entonces no utilizo nada de chaquetas encima, chaleco morado, corbatita si acaso, dependiendo de la época, si es verano no uso corbata, y listo, ok, así que anótalo, que es lo que sucede, muchos magos al comenzar, como no tienen un estilo definido, como están todavía explorando, utilizan recursos genéricos, y está bien, ok, está bien, están en ese proceso de explorarse, no sé que utilizabas tú al principio, cuando estabas comenzando, yo, yo, yo voy a poner un vestido, camisa, pantalón, corbata, es algo muy genérico, sí, sí, genérico, pero eso está bien, o sea, lo importante es empezar a hacerlo, empezar a explorar, ver con qué te sientes cómodo en escena, corbata de cartas, no, 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 corbata de cartas, pero, por favor, una regla, una regla de prohibir, las corbata, todo lo que tenga que ver con cartas, en mi opinión, todo lo que tenga que ver con cartas, pero, de pronto, algún puestecito chévere, puede ser interesante, pero corbatas de cartas, corbatines de cartas, la correa con la hebilla de carta, Ay, sí, me acuerdo, oye, sí, sí, es normal, son como que recursos que se tienen a la mente como primera opción, porque estás comenzando, está bien que pases por eso, pero, tener en cuenta que eso no te va a distinguir de otros magos, porque muchos magos utilizan eso, entonces, distínguete, distínguete, eso es lo que hay que hacer, ok, bueno, pero eso lo vamos a hablar más adelante, pero sí, sin irse al extremo tampoco, y, y tener en cuenta una cosa importante, y es que, es que te sientas cómodo, y que hagas magia, antes de tomar cualquier decisión, ¿no? Sí. Porque no es, no es lo mismo tú en el sitio, donde estás comprando tu, tu, tu ropa probándotela, me queda, no me queda, a que tú estés haciendo magia con esa ropa, ante el público, entonces, es importante, importante que lo, que lo pruebes, que vaya acorde con tu magia, está perfecto. En tu vestimenta, no sé si la palabra es valor agregado, quizás como que algo que te distinga, algo que sea muy característico en ti, incluso en tu, en tu ropa, ok, ¿me vas a comentar algo? Sí, por ejemplo, ah ya, por ejemplo, en mi caso es el uso del color, morado siempre, siempre tengo algo, en el caso de McKean, cuando utiliza ropa, es de cuadros, bien, en el caso de Copperfield, camisas abiertas, en el caso de Blaine, una franela, ropa muy sencilla, que tú sabes, que si lo viste bien, tengo otro ejemplo, McBride, tiene un toque oriental, o sea, tú sabes que así se viste McBride, es el estilo que él desarrolló, con los años, y con su magia, vean que todo eso va casado, todo eso va como que unido, Carlos Adriano, este mago argentino, viviendo en España, que ha escrito varios libros más infantiles, él utiliza un sombrerito como circular, no es de copa, es como eso, eso tiene un nombre, no me acuerdo, y se viste de negro, corbata roja, y un pañuelito rojo, ya está, pero es el estilo que él definió, y ya la gente lo reconoce, si él se viste de otra forma, no lo van a reconocer, si quieres este señor, pero entonces es eso, incluso en tu vestimenta, tratar de tener algún tipo de distintivo, sí, mira que ahí, yo escribí hace, ya varios años, 2010, imagínate, un post en Pasto Maggi, muy chévere, que hasta ahora, lo siguen visitando, se llama, ¿Cómo debe vestirse un mago moderno?, que es de hecho, de donde salió la idea de este video, y les dejamos el link, porque también está muy interesante, ahí hablo de una cosa, y es que es, este, este, como símbolo, este, esta marca, pues que el cielo, el sobre el tamarín, lo que dice The Machine, estos se llegaron con los años, ¿no? Eso no es que de una, no es que no, es que yo quiero ser el mago del celular, entonces voy a poner un segundo de Rack, un Rack, yo que sé, de una, no, eso se va, como, claro, coagando con, con los años, con los shows, y sobre todo, cómo va evolucionando tu personaje, va evolucionando tu, tu vestimenta, por ejemplo, Radagast, mira, mira Radagast, hasta hoy, claro, mira cómo empezó él, con zapatos de payaso gigantes, con corbata, con sombrero, con todo eso, y ahí cómo está, pero, ¿por qué? Porque su personaje también ha ido cambiando, o sea, no quiere decir tampoco que tienes que vestirte igual siempre, sino que puede evolucionar y todo está susceptible, somos artistas al final, pues. Yo lo veo, yo lo veo mucho, Germán, como, como pasa, a ver, yo no soy muy bueno en deportes, no sé mucho de deportes, pero, los equipos de fútbol, por ejemplo, tienen una camiseta oficial, ¿ok? Y tienen otra, que es la que usan en segundo lugar. Yo creo que, en general, esa debería ser una regla, más o menos, a seguir, para nosotros como artistas. Tenemos un vestuario, que es el que siempre utilizamos, o el mismo varias veces incluso, conozco amigos que tienen como que lo mismo repetido, para tener siempre ropa limpia para presentarse, pero también tienen otro cuando ellos quieren cambiar el aire, pero que tampoco es que es demasiado distinto al original, ¿ok? mantiene el mismo estilo, solamente que es un poquitito diferente, como para cambiar los aires en un día que hoy me quiero presentar, un poquitito diferente, para yo sentirme mejor. Entonces, esa es como que una buena idea para tener allí en cuenta. Así que ya saben, tengan en cuenta, tengan eso ahí, como que voy a tratar de distinguirme, no sé, un pin, puede ser algo muy pequeño, tamarillo es un sombrero morado, o sea, ya cada quien verá, verá lo que le conviene, ¿ok? Esto nos lleva al tercer punto, mi querido amigo Germán, usa ropa que te talle bien. Oye, eso, siempre hay excepciones, no es que yo, ni mi personaje, es que le queda grande la ropa, sí, claro, pero es un personaje que tú adoptaste y está bien, pero como regla general, ¿ok? Pasa mucho que, bueno, pues, compran cualquier chaqueta y les queda muy grande, quizás no saben cómo hacer para que les quede bien, para tallarla adecuadamente a tu cuerpo. Muchas veces uno comienza siendo muy, muy joven, ¿ok? Entonces no sabemos las reglas de etiqueta, no sabemos las reglas de cómo utilizar una ropa, cómo ponerse una polera que quede adecuada a tu cuerpo, todo eso. Entonces, señores, vamos a dejarles unos links abajo acerca de cómo, por ejemplo, saber cuándo una chaqueta te queda bien, ¿ok? ¿Cuáles son las medidas? Incluso también con los pantalones, también le vamos a dar un link, que son de otros canales, pero que les van a decir allí, más o menos, cuál es el profesional. Exactamente. ¿Ok? Esa gente sabe de moda, nosotros no, nosotros sabemos de magia, pero también lo que queremos es eso, que por favor, busquen otras fuentes de inspiración, en cuanto a la ropa, que eso también es muy chévere, no solo en cuanto a esto que dice Neo del tallaje de las cosas, sino además de las tendencias, por ejemplo, hay muchos blogs, muchos canales que recomiendan como qué es lo que viene, cuáles son los colores, cuáles son los, como la moda, si tu personaje también va con eso, que es un tipo que está muy a la moda, no sé, Jorge Blas, por ejemplo, tienes que estar también por ahí, siempre por ese lado. Sí, mira, incluso cuando no tienes una vestimenta propiamente de mago, sino de personal, normal, tienes un estilo, el ejemplo que se me viene a la mente es Luis Piedraíta, Luis Piedraíta, a pesar de que tú no lo ves, él tiene un estilo muy marcado, o sea, él tiene como que sus camisas arremangadas, ¿me entiendes?, su cabello, sus lentes, o sea, ese es un estilo, ese es su distintivo, y es muy bueno porque tú lo reconoces, hay dibujos de Luis Piedraíta, que son sirven del pelo, y unos lentes grandes, y ya tú sabes que se está hablando de Luis Piedraíta, así que señores, tomen eso en cuenta, y pasamos entonces al próximo punto, ¿ok?, ¿cómo inspirarme para hacer mi propio vestuario?, para inspirarte en vestimenta, no ver a magos, o evitar ver a magos, no digo que sea malo, pero ahí te aseguro que si consigues algo de información en el mundo de la magia, vas a conseguir mil veces más en otras áreas, en gente que es experta en el tema, ¿ok?, que conoce más acerca de cómo vestirse, pero ahora, ¿cómo me puedo inspirar yo para conseguir un vestuario?, si no tengo ni idea, una sugerencia que yo siempre voy a dar es, busca un estilo, hay estilos de vestimenta, por ejemplo, yo ahorita estoy por cambiar mi vestimenta, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo?, agarré y me aferré a una serie, a un anime que me gustó muchísimo, que se llama Full Metal Alchemist, ¿ok?, los que saben de anime saben a qué me refiero, ¿ok?, eso, entonces, sí, muy bueno, me encantó, y yo dije, pero, ¿en base a qué diseñaron la vestimenta de estos personajes?, y cuando veo, era un estilo que se llama steampunk, ¿ok?, que es algo así como que, como medio vintage, pero también con como que, tipo la película de Wild Wild West, en la que protagoniza a Will Smith, que fue un fracaso, pero la vestimenta era buena, el punto es, sí, horrible esa película, pero bueno, el punto es que, yo dije, bueno, voy a investigar sobre este estilo, y mientras que veía el estilo, yo decía, sí, esto me gusta, es loco en lo que me siente como, entonces, esto se amplía a una película que te guste, una serie que te gustó en particular, dices, me gusta cómo se viste a esta gente, investiga más sobre el tema, y quizás consigas algo ahí que te guste, sí, investiga, mira, mira, yo que sé, a mí me gusta, por ejemplo, yo que sé, The Big Bang Theory, entonces, me gusta cómo se viste en ellos, pues, dale, pruébatelos, si es posible, cómpratelos, y prueba cómo se ve eso en escena, y si tú te sientes cómodo, ojo, porque es muy importante, si tú te sientes cómodo, esa comodidad se transmite también al público, porque si uno se pone algo que, uno cree que le va bien, pero al final no se siente tan cómodo, esa incomodidad se nota en el artista, y vas a perder la atención del público, muy fácil, un consejo para eso, cuando vayas eligiendo las cosas, una cosa que dice Jeff McBride, muy chévere, dice, siempre vístete, como si fueras a ir, a un lugar mejor después, ya, está bueno, ok, él también dice, dice, cada show es como una primera cita, claro, como, uno, como está en una primera cita, uno se pone, no va bien vestido, uno va, elige las cosas con, con cuidado, entonces, es muy chévere, busca películas, busca personajes que te hayan gustado, cosas que te sientas que te identifican, y pruébalo, lo más importante es que lo pruebes. Y no tenga miedo, invierte, este es un plus, invierte, así tienes que ir con un sastre, o sea, viste algo en internet, te gustó, amigo, haga un capture, guárdalo en tu teléfono, y se lo mandas a un amigo sastre, quiero esto, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿cuánto es? ¿qué tela es? Ponte a trabajar, invierte en ti. Y esa es una buena inversión, ¿por qué? Porque eso se nota, en el, aunque ustedes no lo crean, si ustedes ven un tipo que va y se compra un vestido, sin decir, o sea, nada malo, ni mucho menos, en una tienda de estas donde venden muchísimas cosas, y también venden vestidos, se lo compra, le queda bien, perfecto, pero si esa misma persona va donde un diseñador, o en una tienda de esta, de ropa un poco más cara, todo eso, se pone uno al lado del otro, pues se nota, y hay una diferencia muy grande, si la gente con la que, a la que tú, con la que tú tratas, al público, al que tú le quieres llegar, es de ese tipo de público, pues te toca, querido amigo, no es, porque tú no vas a llegar al, al club más caro de la ciudad donde estés, hacer un show de magia, en camiseta, y con jeans, porque no es posible primero. Exactamente. Entonces, tener en cuenta eso. Y un ejemplo, yo un ejemplo digo, para agregar ahí, es Steve Cohen, el mago millonario, tiene un libro bacanísimo, que se llama Convéncenos, yo aquí lo tengo, porque tiene varios tips de, también de eso, y él, si uno ve, para el show de él, en Nueva York, hay un, hay una etiqueta, uno debe ir, bien vestido, pero entonces, él, tiene que estar mejor vestido que los demás. Claro. A lo que voy es, tienes que vestirte bien, no solo porque, porque es necesario, porque no es mago, sino porque, uno, si estás en un sitio así, muy elegante, no te pueden confundir, ni con uno de los invitados, y mucho peor, con uno de los meseros. Sí. Es muy, muy importante esto, y Neo, continuamos. El quinto consejo, que parece obvio, pero en realidad, no lo es tanto, ¿ok? Procura que tu vestimenta, esté limpia, esté, se vea nueva, por lo menos, se vea pulcra, se vea en óptimas condiciones, porque si se ve deslucida, tu show, también se verá, cómo se ve tu vestimenta. Parece tonto, de verdad parece tonto, pero, y como que, ay, es obvio que no, pero si tú te pones a revisar, lo que tú utilizas, todos los días en tu show, y tú te pones a ver, tú dices, oh, está sucio, yo no me había dado cuenta, claro, porque lo ves todos los días, no te das cuenta del deterioro, tienes que estar muy atento a eso, tu ropa, cuídala, los botones se suelen, se suelen pelar, se suelen, exacto, descoser, tienes que cuidar, la ropa pierde viveza en sus colores, es normal con el uso de los años, entonces, procura estar pendiente de eso, y verte, para que te puedas ver bien, porque de verdad, tienes que hacer un esfuerzo mayor, para lucirte con tu show, porque se ve muy mal, es tu primera impresión, y la vas a caer mal, es como que ña, entonces, cuida mucho eso. Y es normal, a mí me lo enseñaron, me decían, mire, es que somos mamíferos, y nosotros lo primero que hacemos es un mecanismo, lo hacemos como mecanismo de defensa, es ver la otra persona de pieza a cabeza, es un mecanismo de defensa, eso es normal, no es que, ay, es que se fijo, no, es así, y como uno ve, desde que, si la ropa está en mal estado, si los zapatos están sucios, si, yo qué sé, o sea, tienes la camisa rota por acá, o está sucio el cuello, todos son los detalles, y si tú estás pulcro, si tú estás bien vestido, te das una muy buena imagen, y eso también se puede ver, en otro capítulo, que tenemos muy chévere, que es, ¿cuánto cobrar? por un chévere de magia. Ese capítulo está generando mucha expectativa, pero ya tenemos varias cosas anotadas. Y, y esto, esto tiene mucho que ver con eso, también, entonces tengan mucho cuidado, y, eh, un consejo, que se me ha olvidado, creo que han anotado también, que me lo, me lo, me lo enseñó un profesor de, de teatro, me dice, no es lo mismo un vestuario, a un disfraz, no es lo mismo, que también es otra, es otro tipo de, es otro tipo de cosas, otro tipo de magia, que son estos magos, que se disfrazan de personajes, para hacer magia, con un amigo, se llama Messi Champiñón, la entrevista la pueden ver acá, que es maravilloso, es maravilloso, él, él se viste chef, se viste chino, se viste cosas, pero aún así, esos disfraces están, pero ustedes los vean, pulcros, vean cómo cuida él, cómo cuida la ropa, la vestimenta, todos los accesorios, súper bonitos, porque son su personaje, su imagen en, en escena, entonces, Neo, no sé qué más hay para agregar al respecto. Bueno, bueno señores, esto obviamente tienen que ahondarlo, en otras áreas, mi consejo en general es, busquen, infórmense en temas, que no solamente sean de magia, sino que métanse en canales de YouTube, hay muchísimos, cómo utilizar un chaleco, cómo, si no quiero usar un chaleco, bien, investiga, cómo utilizar un chaleco, modelos, tipos, para que, para que te vistas de la forma adecuada, y correcta, ok, no importa, no es que yo no sé de eso, bueno, pregunta, investiga, lee, y te aseguro que va a ser muchísimo mejor. Mira, y también, lo más importante es, casi siempre es, es la pregunta, ¿por qué? Este chaleco está bueno, pero bueno, ¿por qué va con mi personaje? No, es que me gustaría ponerme un nudo de corbata, de esos que, no, que hace unas maromas grandes, y por qué, eso va con tu personaje de verdad, no, es que estos zapatos grandes, yo un tiempo me puse unos zapatos morados, súper bonitos, decía, bueno, después cuando me puse a pensar, bueno, yo decía, pero por qué me pongo esos zapatos, como que llaman mucho la atención, y a mí no me gusta que la atención esté allá, yo la quiero es aquí en la mano, o en la cara, o en la cara, exacto, ¿por qué? Porque siempre es importante pensar, por qué usas lo que usas, y bueno. Bueno, señores, muchísimas gracias, ¿verdad? Creo que ya no hay nada más que agregar, comenten, esta es la tarea, comenten abajo, ¿cómo es tu vestuario? O sea, ¿te gusta? ¿Quieres cambiarlo? ¿Tienes dudas? ¿Te gustó el video? ¿No te gustó? ¿Alguna sugerencia de tema? Esa es la tarea, comentenlo aquí abajo, señores, y les vamos a estar respondiendo, así que prepárense para el próximo viernes, el próximo episodio de Profesión Mago. Gracias, hermano. no te vemos. Fuerte semana. Chao. Chau.